Tras el alto al fuego, el silencio y la devastación. Los supervivientes a los 11 días de ataques aéreos de Israel sobre Gaza buscan la manera de seguir adelante. No estoy de acuerdo con esta tregua. ¿Qué significa? Regresamos a nuestras casas. No tenemos dónde sentarnos. No tenemos agua, ni electricidad, ni camas. Nada. Unidas pide al gobierno israelí y a la organización de Hamas que respeten la tregua para que pueda seguir circulando la ayuda humanitaria, que empezó a entrar en la franja tras el cese de las hostilidades. Hoy, 13 camiones con ayuda humanitaria, con comida, vacunas contra el COVID-19, material médico, medicinas, incluyendo fármacos de emergencia y kits de primeros auxilios, entraron en Gaza con la reapertura parcial del paso de Karen Shalom. Naciones Unidas anunció un plan de 18,6 millones de dólares para la reconstrucción de la zona, acordada con Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Estados Unidos también comunicó su colaboración en términos humanitarios, una cooperación controlada para que no llegue a manos de Hamas. Sin embargo, la ayuda material no puede reparar toda la destrucción. Aquí había un edificio. Aquí me acabo de encontrar con el padre y la hija de una familia de siete. Los otros cinco miembros han muerto. No son solo daños en infraestructuras, sino pérdidas de familias enteras. He estado hablando con muchas familias y todas dicen que no tienen esperanza. Sienten que no tienen el control de sus vidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió este sábado su primera declaración unánime desde que empezaron los ataques. Pidió la plena adhesión al cese el fuego de las dos partes. Tres intentos anteriores de resoluciones exigiendo el fin de las hostilidades y el respeto por la vida de civiles fueron bloqueadas por Estados Unidos.